¿Quieres aprender a hacer ese revelado desde tu dispositivo móvil? Entonces no te separes. Señores, el día miércoles pasado teníamos que hacer el sorteo del estabilizador de Hohen, pero la conversación tuvo tan buena con Eric que al final se me olvidó y bueno, fueron 3 horas y media. Aquellos que no hayan visto ese podcast, no dejen de verlo porque en verdad lo van a disfrutar muchísimo. Pero vamos directamente a ese sorteo entonces. Aquí estoy en la pantalla, grabo directamente la dirección URL, le digo copiar para que ustedes vean que no hay ningún tipo de trampa. Me voy para acá, a la página de sorteados para que él determine que es el ganador. Le doy pegar y le doy enter. Él carga directamente cuál es el video que estamos haciendo de sorteo. Le digo que tenga un premio y un suplente por si acaso la persona no aparece. O esa persona que está eligiendo no está suscrita al canal porque recuerden que tiene que estar suscrita al canal. Vamos a decirle elegir el ganador. Aquí vemos el ganador es Mavis Morales de Colombia. Entonces, este, nada. Y bueno, el segundo también era de Colombia, de Hohen Colombia, el pesado oficial. Bueno, Mavis, ponte en contacto con nosotros para saber tu correo y todo esto para poder hacerte llegar ese aparatico que te lo va a mandar directamente la gente de Hohen. Y estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Navegando a través de internet y revisando muchísimas fotos, me he dado cuenta que ya los tipos de revelados, por lo menos los clásicos, están cambiando a unos revelados que son extremadamente atractivos. O por lo menos que a mí me encantan, como es el caso del Dark Mood que vamos a estar desarrollando hoy para ustedes. Y enseñarles paso a paso cómo lograrlo utilizando una herramienta gratuita como es Lightroom Móvil. Para que sí puedas aprovechar cualquier foto que tomes con tu celular o con tu tablet y la puedas revelar de inmediato utilizando estos truquitos que te voy a enseñar. Y déjenme decirles una vez que me puse a investigar más y ya tengo desarrollado por lo menos 20 presets diferentes que se los voy a ir compartiendo con ustedes semana tras semana. Así como que no dejen de suscribirse y activar esa campanita para que apenas subamos ese video, ustedes puedan tener la notificación y de inmediato poder aplicar esos revelados que les voy a enseñar. Voy a trabajar con la tablet porque es mucho más cómodo para poder yo hacer el revelado y más visual para ustedes para que lo vean más grande. Pero todo este procedimiento se aplica de manera idéntica en sus celulares. Así que no perdamos más tiempo, vamos directamente a ese revelado. Vamos a revelar una foto que le hice a Silvia en patones de arriba, cerquita de Madrid, que a mí me fascina, para ver qué tal queda ese efecto. Lo primero que vamos a hacer es ir al apartado de luz. Vamos a subir ese contraste hasta 10. 10. Bajamos las iluminaciones hasta menos 30. Las sombras las subimos hasta 20. Los blancos los bajamos hasta menos 35. Y los negros los subimos hasta 30. Vamos a ver la imagen antes y después. Ahorita la tenemos como era la foto original y vamos a soltar y ven como es la foto ya con este primer paso. ¿Qué es lo que estamos buscando? Reducir el contraste y sobre todo disminuir los brillos. Después de eso nos vamos a la parte de color, bajamos la intensidad en 10 y bajamos menos 15 la saturación. Después de ahí nos vamos al circulito de colores que es la mezcla de colores y ahí vamos a apretar. Fíjense que abajo me dice mezcla de colores, se me abre esa pestañita y vamos a empezar con el rojo. La saturación la subo a 20 y la luminancia la bajo a menos 25. Acto seguido vamos a naranja, subimos la saturación a 30 y bajamos la luminancia a menos 10. Vamos ahora a los amarillos, bajamos el tono a menos 100, la saturación a menos 40 y la luminancia también a menos 40. Nos vamos a los verdes ahora, bajamos el tono y la saturación en 100 y dejamos la luminancia como está. Nos vamos a los cianes y aquí voy a bajar el tono a 100, la saturación a 100 también y la luminancia a menos 30. Ya está empezando a agarrar la forma. Acto seguido pasamos a los azules y bajamos el tono y la saturación a 100 y también la luminancia a menos 30. Pasamos al violeta, le bajamos el tono en un 100%, la saturación en un 100% y también la luminancia en menos 30. Por último vamos al magenta, bajamos el tono a 100, la saturación a 100 y la luminancia a menos 40. De aquí nos vamos a la otra pestaña, la de efectos y le damos una claridad de 15 y la borrar neblina, no me gusta moverlo mucho pero este le hace un efecto interesante y vamos a subirlo hasta más 20. Aunque no soy muy amante de las viñetas, este tipo de fotos con ese efecto lo necesita. Entonces vamos a bajar esa viñeta hasta menos 20 de manera de oscurecer los bordes. Pero para que el efecto sea lo menos visible posible vamos a llevar ese desvanecer hasta 100. Vamos a ver cómo vamos, la foto original y la foto ya bastante revelada. Y para darle el toque final vamos a la parte de dividir tonos. Vamos a llevar las iluminaciones hasta 210 de saturación. Como están viendo arriba, estoy viendo cómo lo manejo. 200, es bastante sensible y más cuando uno lo hace con el dedo, pero vamos a tratar de llegar ahí. 200 y 10. Ahí lo suelto. Bueno, lo solté y fíjense que llegó a 14. Vamos a bajar la saturación un poquito más. Hay que darle con paciencia, ¿no? Ahí sí, llegó a 210. Y las sombras las llevamos hasta 215 y 10. Y bueno, ya para finalizar la edición vamos a la parte de curvas otra vez en el segmento de luz. Y allí voy a hacer una pequeña curva. Como la que están viendo, déjame volver a subir las altas luces. Déjame bajar un poquito las sombras. Y recuperar parte de esas sombras para dar ese aspecto Mood que debería tener la foto. Entonces, ya con esta curvita está bastante bien. Yo considero que con esto está ya finalizada la edición. Bueno señores, ya con esto terminamos la edición del modo Dark Mood. Ahora bien, hay muchas personas que modifican el balance de blancos y la exposición también dentro de este proceso. Yo prefiero no hacerlo porque va a depender, cada foto tiene un estilo de exposición o cada persona lo tiene y también el manejo del balance de blancos. Entonces, como eso no es uniforme, yo prefiero dejarles hasta aquí el preset y que después cada uno ajuste en función de la toma original. Vamos a enseñarles de todas maneras unos ejemplos. Cuando ustedes ya tengan terminado la edición de la foto, ustedes van a estos tres puntos que tienen arriba a la derecha y van a darse cuenta que dice crear ajuste preestablecido. Y aquí le van a poner un nombre que ya yo se lo puse y aquí van a tener también la opción de seleccionar o deseleccionar alguna de las variables que ustedes hayan utilizado dentro de la edición de la imagen. Yo puse como ejemplo, prueba social arte. Y ahí ya tengo el preset para cuando lo necesite. Lo escribí mal, perdón, social arte. Ahora ya lo tengo. Le puedo dar aquí y lo único que tienen que hacer es marcar la flechita que tiene arriba a la derecha como el indicativo de que ustedes aceptan ya ese valor. Si lo doy aquí, él me va a decir que se ha añadido el preajuste. Vamos directamente a los preajustes y debo tener dos en este momento. Y si se fijan, tengo una prueba social arte y una segunda prueba social arte porque ya la había grabado previamente. Ahora, a lo que me refería, vamos a ver otras imágenes para que ustedes puedan observar que por alguna razón no tomo en cuenta el hecho de que puedas ajustar el balance de blancos o la exposición de una imagen dada dentro del preset. Porque va a depender de si la imagen tiene mucho brillo, como es el caso de esta foto que tengo yo aquí de María Betania. Vamos a aplicarle el preset. Vamos para acá. Y le damos a prueba social arte. Y de inmediato me da un buen resultado. Ahora, si yo quisiera oscurecer más la foto para dar aún más el ambiente de ese mood dark. Bueno, muy sencillo. Me voy ahora, le digo hecho. Me voy a la parte de ajustes que lo acabo de cerrar. Me voy a luz. Y puedo bajar ligeramente la exposición hasta el valor que yo considere que se ve bien. Y puedo jugar con los valores. Lo importante es que ya ustedes tienen un ajuste preestablecido que les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo en su revelado si quieren lograr este look. Vamos a verlo con otra foto ahora que esté más oscura. Por ejemplo, esta foto que le tomé a María Betania en Toledo. Vamos a los presets. Me voy al de pruebas social arte segundo. Y fíjense que la foto queda bastante subexpuesta porque es una foto que se tomó en principio algo oscura. Pero eso no importa. Yo le doy hecho. Y me voy a luz. Y aquí le meto un poco de exposición hasta el valor que a mí me parezca agradable. Entonces, fíjense. Es necesario que no ajustemos esos valores. Entonces, ni de exposición, ni de balance de blanco para que si nosotros queremos hacer alguna modificación después, ya la foto base no la tenga de por sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que era la foto antes. Vamos a ampliarla primero. Vamos a ver la foto original y la foto con el Dark Mode. La foto original y la foto con el Dark Mode. Entonces, bueno, como pueden ver, señores, es un procedimiento que es bastante sencillo. Eso sí, hay que llevarlo paso por paso. No hay que dejar nada por fuera. Pero qué bueno que a ustedes les va a permitir ahora, teniendo ese ajuste preestablecido ya grabado dentro de su móvil, aplicarlo a cualquier fotografía que tomen ustedes, tanto desde el dispositivo como de una cámara, y después la trasladen al dispositivo para ser revelado. Recuerden que esta es la base para que ustedes terminen de exponer. Te lleva casi que al 90% del resultado, pero obviamente ustedes van a tener que hacer pequeños ajustes de exposición, de balance de blanco, si así lo requiere la imagen, dependiendo de la toma original. Bueno, pero también queremos saber la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció este revelado de Dark Mode? ¿Verdad que está genial? Pero déjenme enseñarles por lo menos un adelanto de los próximos que vamos a hacer. Vamos a ver esta fotito que le tomé a María Betania y vamos a ver los resultados, con por lo menos los 5 o 6 primeros, a ver qué les parece. Antique. Una belleza. Acua. Café. Crema. Dark Green. Dark Mood, que fue el que hicimos ahora. Deep Mood. En fin. Les recomiendo que no se lo pierdan y que estén pendientes que todas las semanas les vamos a estar subiendo, por lo menos, uno de estos presets, para ayudarlos a ustedes a revelar como unos profesionales. Así que no se los pueden perder, porque les vamos a dar todos los tips necesarios para que hagan esos revelados que están tan de moda y que de verdad tienen un look bastante cinematográfico y que me encantan. Y que estoy seguro, de paso, que va a potenciar sus imágenes, porque por más que queramos tomar una foto perfecta de un inicio, siempre necesitamos una pequeña ayuda en la postproducción. Si ya incluiste el preset dentro de tu flujo de trabajo y has revelado algunas fotos con él, bueno, no dejes de enseñarnos el antes y el después en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y por supuesto, etiquetarnos para que las podamos ver. Bueno señores, y como siempre, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.